Es que se me salió de caer No me salió de caer No, 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 no No hay alto, boludo, para explorar abajo No, es que... No, es una cagada que no... Ah, me caí Con un pelotudo Bueno, yo solo riego el helicóptero Ah, me morí, qué probada Acá acá abajo le acoso y... Con, chaperlito No, pero yo ya tengo dos estrellas Si debajo me van a hacer cagar ¿Cuál es el que tengo dos estrellas? Tres tengo ¿A quién no entraste? Están a mi tipo ¿Las no entraste? Mi chiquita hay que... Tengo una a las otras Se pusieron la arma alendo para mi mi caldo Qué pavada habían quedado... Al lado del auto Y con las manitas arriba así Y después se me quedó Traten de subir Yo estaba intentando pero... Esperen, esperen La estaciona ya en la avenida Pero ustedes Se suelen rápido el helicóptero, eh Bueno... Bueno... Ando, espérate Unisigo ¿Qué detrás? ¿Dónde encontraste la resulta? Era mía No se cae aquí y no se cae No se cae aquí No se cae aquí No se cae aquí Yo no estoy acá ¿Qué hora cuáles? ¿Qué hora cuáles? Es una cagada que se maneje con el... Vamos Yo los espero acá de aquí tanto Acá estoy No me vale que no me maten A mi tipo Acá estoy ¿Dónde está? 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 Pero no te subes arriba, no ¿Dónde está? ¿Dónde está? No es como... Me gusta Lo que quieran me toman en contra Están las elevadoras y... Ah, pues sí que iba a bajar ¿Bajar? ¿Bajar? ¿Están ahí los dos al lado? Eh... Me sigue ahí Estoy acá tirando los palcos ¿Ahí me está tirando el pavo? No, no, estoy tirando el pavo No, no, estoy tirando el pavo ¿Bajar? No lo pueden bajar allí Dale, bajá ahora que hay que ir He hecho solo la primera Pasito, pasito, pasito Acá estoy No Está yo arriba ¡Nene, Nene, Nene! Subite, Rafa Subite, Rafa Subite, Rafa Pero la... Listo, te quedaste ahí Proboso No, está prendido fuego Yo que vos me tiro No, yo que... Yo que vos me tiro No, mirá ¿Dónde se cayó el tanque? No, 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 no Se salió un tiro Era re precoz el loco No, mirá, mirá, mirá ¿Qué? Y el helicóptero que cayó así Estuvo prendido en fuego, boludo Estuvo recopado Ahí me voy a quitar ¿Eh? ¿Eh? No, no Un pocio del estrés Es solo un pulgoso Mirá, mirá cómo sale de la puerta de los milicos Me pará más arriba de los milicos No, te van a parar arriba de los milicos Desenvolcado Vamos a quedar mis cosas Vamos a quedar mis cosas Ah, te caí ahí Si Yo sé que hay que ir por acá No, no ¿Dónde hay que ir? Vino a buscar un poco suerido porque la otra se puede Oiga ¿Dónde fue que... Ficamos allá? Ahora voy para... ¿No voy a bajar de el helicóptero? Nuevo ojo de helicóptero No, si estás haciendo marido de un techo Por favor, te tengo que caer silencio, boludo ¿Si? Es cosa que el tipo camina mucho Si, el último Yo no me caí del techo, ¿cómo ustedes se van a caer? Acá estoy chicos Si te ve Eso viste mi combi Ah, pero yo tengo una patrulla Bueno, vamos a la patrulla ¿De acá? Si, corrate ¿Dónde era? Si bien, hay un La que estaba en el helicóptero, ¿sabes? Si Acuérdense de cuando se suban al helicóptero A agarrar las vasosas La granada Yo voy piloteando bafas y van tirando granada Los otros que están apartados No necesito oscuro Pero la idea es ser bardo, ¿no? Que matara gente Pero bardo es gente ¿Cuál es la onda grande? Si no te importa Si le hagan 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 No puede ahora ¿Qué? No pueden ir a la machine No Ya intenté Si le hagan Nada, porque ya es un bardo Tenemos que ir a buscar de vuelta Todas las armas que tenemos Si no tenemos ningún arma Yo tengo las pistolitas Nada más Al igual que no importa No es si le hagan la canada o no Si le puedo tirarlo yo Que dale O el barco está manejando Rafa ¿Es un tonto vos? Si, porqué lo están bien Dale Dale Listo, dale ¿Listo? Ya Los apocalipsis son viejos ¿No piensan en barriar? No hay nadie para disparar eso Sí, recién pasaron las películas El que se mueva el mouse en la dejo en la dejo... Tiene granadas ahora, cuando venga la película Tiene un poco la cola No, 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 no No, ni aquí perdías voz cuando te es granada No te es granada, boludo ¿Por qué me agarraste? Sí. Sí. No morí, no está problema. Sí, sí, sabemos nada de eso. Yo no tengo todo ese tipo. No, no, no. ¡Señor Rico, po! Un poquito más arriba. ¿Tienes manejar algo? ¿Qué? ¿Puedo poder tirar nada? No. Ah, ahora se ponció. No, la corretta de acá. ¡Consiona, crota! ¡Consiona, crota! ¡Consiona, crota! ¡Ojo, machista! No. No, no, no. ¡No! ¡Cómo es eso! ¡Mucho bueno! Están jugando sin matar Si, lo ves partera con la posición que dejó otra vez Ay, ay, ay Chau Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Bueno, casi que lo paso Salgan del auto Si, a mi me mataron ¿Y el auto? Yo estoy volando, ¿como carajo? ¡No muramos, no muramos! Ahí están los SWAT No, ahí está ¿Sacar el auto, sacar el auto? Nos encontramos donde va el avión Tengo que dar a matar si va en un blindado Tengo que tener un portador Frenar y... Bueno, ahí va un par allá Ah, me dio vuelta la mirada De nuevo, aquí hay alguien que llaman Ah, me dio vuelta la mirada No, ya está ¡No! No, no, no No tenemos que ir por acá en moto, no me digas